Ahí tenemos a Mokashi por detrás de Ingoca, van a colocar la pelota en juego, hay 5 jugadores esperando el córner, que empezó su bizarreta. Echerdar, gol de Sigtas, el primer gol del encuentro a los 16 minutos y medio de partido. Ha marcado de Sigtas, desolación en el banquillo del Valencia, porque ha logrado el de Sigtas un gol muy importante en esta fase de juego. Minuto 16, Rubis Carreta que había sacado el balón en el lanzamiento de córner, pero después no pudo evitar ese disparo que fue ajustado a su poste izquierdo. Ahí tenemos el disparo de nuevo, el lanzamiento que ha sido de Ferrari, se ajusta justo en el poste izquierdo. Se estira su bizarreta pero no llega a la pelota, da la impresión de que toca incluso en un jugador del Valencia. Y eso puede sorprender a Andoni Sobizarreta, primer gol del encuentro, ha marcado el Besiktas. Preferida, golpeó Rahim, ha cortado muy bien Ferreira. Carpín. Estaba pidiendo el balón Blaubic. Blaubic para Moya, la entrega en corto, acabó en Memes, al final ha robado Blaubic, Blaubic para Claudio López. Continúa Claudio López haciendo la jugada individual, el disparo, ¡gol! Gol del Valencia, ha marcado Claudio López a los 24 minutos de juego. Gol de Claudio López, ha logrado empatar el Valencia que estaba avisando con peligro en sus llegadas. Faltaba un poquito de fe y ha entrado ese disparo de Claudio López que se ha alojado en el interior de la portería. Valencia 1, Besiktas 1, en Mudece por fin, el estadio inorú de Estambul. Ahí tenemos el lanzamiento de Claudio López, llega a tocar el guardameta Mermit, pero el balón acaba en el interior de la portería. Él resolvió por su cuenta la jugada, el disparo con la pierna izquierda y el balón adentro. Empate a 1, para llegar al final de la primera parte. Ha sacado Mendieta que quería jugar con Karpin, José Ignacio. Con el Raim, ahora es Recep, el que retrasa para Mermit. La presión de Karpin. Ha sacado Mermit para Liguncar. Recep y Karpin. Le robó la pelota a Karpin Claudio López. De nuevo Karpin que se ha ido de Liguncar. El centro de Karpin y el remate a gol. Gol del Valencia. Ha marcado el Valencia el segundo gol del encuentro a los 43 minutos y medio de fuego. Ha marcado el Valencia el segundo gol del encuentro después de esta acción. En el balón robado por parte de Karpin. Ha conseguido Claudio López el segundo gol para el conjunto español. Fenomenal el remate con el que ha logrado superar a Mermit. Ahora son otras caras las que hay en el banquillo del conjunto del Valencia. Y tenemos el remate sensacional tras el centro de Karpin. Vamos a ver por qué Blavich al final ha logrado el ejercicio de los errores anteriores. Ahí está el taconazo. Qué golazo acaba de conseguir aquí. Y a un minuto tan solo para llegar al final del partido. Gol del Valencia. Minuto 44 de juego. Besiktas 1, Valencia 2. Gol marcado por Blavich en ese taconazo tras el centro de Karpin desde el lado derecho. Un gran gol con el que Blavich ha enmendado los errores anteriores. Vamos a ver aquí la jugada de nuevo. El centro de Karpin. Y observen cómo llega Blavich para tocar el balón con el tacón y conseguir un gol extraordinario. Karpin que había dejado atrás a Ligúncar. Algunos jugadores del Besiktas se quedaron aquí reclamando falta de Karpin. Pero ahí está el centro. El balón a Blavich que consigue el gol. Estamos en el tiempo que quiere añadir el colegiado holandés Fanderende cuando puede llegar Octay. Octay mendieta penalti. Penalti a favor del Besiktas. A los 45 minutos y medio de juego. Vamos a ver la jugada de nuevo. Da la impresión de que Octay se tira. Ahí puede haber un primer contacto. Pero la verdad es que el penalti es bastante riguroso. Penalti ligerito. El que ha señalado aquí el colegiado holandés Fanderende. Octay en cuanto ve cerca la pierna decide tirarse al suelo. Y ha encontrado este lanzamiento de máximo castigo. Con el que el Besiktas puede volver a la eliminatoria. El lanzamiento de gol. Gol del Besiktas. Empate a dos. Ha marcado el Besiktas el gol del empate al transformar este lanzamiento de penalti. El empate a dos al conseguir el gol Octay. Minuto 46. Empate a dos. Ha marcado Octay al transformar el penalti. Equilibrando de nuevo el encuentro. Cuando el Valencia se había colocado por delante. Gracias al gol que había marcado Blaovic. Uno de Claudio López. Otro de Blaovic. Cerdar y Octay. Los que han marcado para el Besiktas.